... Pedido de informes desde el Honorable Consejo Deliberante al Ejecutivo por situación actual y estado de la estación de trenes. María Eugenia Ruiz, concejal del Bloque Compromiso y Trabajo, nos da más detalles. Y en la última sesión, viendo que la verdad, al menos a nuestro criterio, no se ha avanzado demasiado con las gestiones por parte del Departamento Ejecutivo, ya no hablamos de restaurar, porque hoy por hoy con la situación en la que nos encontramos, me gustaría también hacer esta aclaración respecto a que la restauración que nosotros en su momento habíamos propuesto no era una restauración que debía encarar económicamente el Estado Municipal. La estación de trenes no es un bien del Estado Municipal, pero lo cierto es que sí, para el Estado Municipal es muy importante como patrimonio y de hecho está declarado de interés. Lo cierto es que lo que se había pedido antes, que fueran incendiados, ustedes lo recordarán hace más de un año y piquito, era que en el lugar se llevara adelante algún tipo de espacio cultural, como lo han hecho en otros municipios, en otras locales, como Necochea, como Tamangueyú, como tantos lugares, porque realmente las estaciones de trenes han sido el asiento de las comunidades. Entonces, en muchas otras localidades, inclusive localidades vecinas, se ha aprovechado ese espacio para darle un destino para la comunidad. ¿Y qué mejor que poder darle un destino de espacio cultural? Lo concreto es que no pudimos avanzar con ese proyecto, hicimos varias iniciativas con mis compañeros de bloque, Jorge Martínez, pero bueno, lamentablemente sucedió lo que sucedió en julio del año pasado, con el incendio, y bueno, después de eso, nuestra gran preocupación fue a ver qué había sucedido con los bienes existentes en el lugar, los que habían quedado a salvo, especialmente también aquellos que se encuentran fuera del lugar, que hay placas, hay material. La verdad que sí, y daba pena verlo, pero todavía podía conservarse. Hoy, a más de un año y pico de que esto aconteció, los actos de vandalismo han sido muchos, y como consecuencia de ello, entendemos que queda poco. Por tal razón, y una vez más, en esta última sesión de agosto, le solicitamos al Departamento Ejecutivo, nos informe qué gestiones ha realizado al respecto. Todos sabemos que no es un, como dije, no es un bien del municipio que directamente pueda incidir, pero sí la autoridad máxima debe ocuparse ante quién debe hacerlo, que en este caso es la administración de bienes del Estado, para gestionar al respecto. Hubo otro incendio hace poco en Quequén, de un parador histórico. ¿Qué se sabe con respecto a eso? Bueno, ayer recibimos la visita del titular del área de concesiones, aparentemente preocupada por la situación también, nos manifestó que en el lugar había un seguro, que se estaban realizando las gestiones del caso. Nosotros solo tenemos críticas hacia el Estado municipal por el desinterés de los bienes del Estado. Lo que ocasionó este incendio, bueno, puede haber sido actos de vandalismo o lo que fuera, pero hay que cuidar el patrimonio de todos los necochenses y quequenenses, por cierto. Él nos explicó realmente el desinterés que ha habido por eventuales concesionarios ante los llamados a licitación de ese espacio, esa unidad fiscal, pero bueno, algo hay que hacer, no podemos seguir dando esta imagen de desidia y de negligencia de las autoridades en el cuidado y en el mantenimiento de los bienes que son de todos. ¿Y el espacio se limpió al menos? No, creo que no. Están esas tratativas y bueno, estuvimos conversando, diferentes alternativas para que en la próxima temporada ese lugar no sea eso, que se pueda prestar un servicio a los turistas y bueno, además para que se modifique y se cambie esa cara. Están penosas. Están penosas. Están penosas. Están penosas.